Yo voy a llegar a donde vene, yo no me mueva, se me va, no quiero ver, en los nombres más, todo me atiende, no me lo puede ver, no me lo puede ver, no me lo puede ver, no me lo puede ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!